Muy buenas a todos chicos, en el vídeo de hoy os traigo Retrobat, básicamente es un lanzador de juegos, ¿vale? Tanto PlayStation, PSX 360, podemos lanzar todos los juegos que tenemos de los emuladores y además, pues bueno, nos queda todo muy bonito, muy maqueado, ¿vale? Ya veréis que está bastante chulo. También os voy a enseñar cómo configurar el emulador de Mega CD. Bueno, más que configurar el emulador es donde hay que colocar ciertos archivos, ¿no? Como BIOS y tal, ya que si no, no funcionará ningún juego. Entonces, bueno, espero que os sirva de algo este vídeo y disfrutadlo, que es lo importante, ¿vale? Suscribiros, fuerte like y vamos con el vídeo. Una vez descargado, instalado Retrobat, nos crea una serie de carpetas. A nosotros ahora mismo lo que nos interesa sería el ejecutable, el exe. Esto ya explicaré también para qué sirve, es muy útil. Y bueno, las ROMs, es muy fácil. En la carpeta ROMs, aquí tenemos todos los sistemas. Según lo que queramos instalar, pues lo metéis donde toca. En la carpeta Mega Drive, pues en la carpeta Mega Drive, no es que no cd, ni es que no cd, ¿vale? Vamos a ejecutar Retrobat. Bueno, una vez dentro de Retrobat, nos encontramos con esta interfase. En primer lugar, si queréis cambiar lo que es el tema, os venís al menú principal. Actualizaciones y descargas. Y en temas, aquí tenéis un sinfín de temas para descargaros. A mí me gusta mucho el Batocera Club Reloj Adet este. Además, no tiene música, que a veces la música me vuelve un poco loco. Lo descargamos. Y bueno, mientras se instala. Aquí tenéis las opciones de ajuste del mando para configurar los mandos. La opción de scrapear los juegos. Esto es para buscar las portadas, manuales y demás. Vale, una vez descargado el tema, tenemos que venir a Ajustes de Interface de Usuario. Y en Tema Activo, seleccionar el nuevo que nos hemos descargado. Le damos a Volver y automáticamente ya se aplica el tema. Este está muy chulo, a mí me gusta mucho. Bueno, vamos a meter alguna ROM para que salga, para que empiezan a aparecer aquí los sistemas. Si no se meten las ROMs, aquí no aparece nada, ¿vale? Vamos a salir. Una vez aquí, lo que tenemos que hacer es ir a la carpeta ROMs. Yo en mi caso voy a meter uno SKCD. Meteremos el juego de Spiderman. Copiamos y lo pegamos dentro. Es súper fácil. Entonces, ahora si iniciamos de nuevo Retrobat. Nos debería de aparecer el nuevo sistema. Y aquí lo tenemos, Mega CD. Eso sí, lo tenemos importada, pelado, pelado. Entonces, para Scrapear los juegos, como os he dicho antes, al menú principal, Scrapear. O tener información. Esto, Screen Scrapper para mí es la mejor. Lo que pasa es que os tenéis que registrar en la página web y con vuestro nombre, usuario y contraseña. En ajustes de Scrapeo, aquí abajo del todo, ponéis vuestro usuario y vuestra contraseña. Y os lo dejará usar. Si no, nos dejará usar Screen Scrapper. Entonces, bueno, vamos a usar otro de prueba. Scrapeo terminado. No lo ha encontrado. Bueno, en este caso no lo ha encontrado, pues nos ponemos encima del juego. Yo en mi caso tengo ratón, botón izquierdo presionado y nos aparece este menú. Si tenéis un mando de Xbox o de Playstation, pues al botón A lo dejáis presionado y os aparece el menú. Le dais a Scrapear Juego. Y si es de uno en uno, sí que nos deja usar Screen Scrapper. Aquí sí que lo ha detectado. La miniatura, el vídeo, el manual. Le damos. Y se lo descarga. Una vez descargado, ya lo tenemos todo por aquí. El vídeo, la miniatura. Si queréis ver el manual, dejáis el botón presionado de nuevo y ver el manual del juego. Y ahora os mostrará el manual. Bueno, vale. Una vez hecho esto, si intentamos ejecutar el juego, nos va a saltar un error que necesitamos las bios. Si le decimos que sí, que tire el juego igualmente, nos tirará un error y nos ejecutará el juego. ¿Veis? Entonces, vamos a ver cómo solucionar este problema. Tenemos que salir. Bueno, dentro de la carpeta Retrobat, buscamos la carpeta bios. Y dices, bueno, voy a meter las bios de Mega CD. Y te encuentras con el problema que, hostia, aquí no está esa carpeta de Mega CD. Entonces, lo que tenemos que hacer es muy fácil. Abrimos la carpeta bios. Retroats. Y estas bios simplemente las ponemos dentro de la carpeta bios. Que no estén dentro de ninguna subcarpeta, ¿vale? Volvemos para atrás. Y ya estaría, ¿eh, chicos? Ahora sí, ejecutamos Retrobat de nuevo. Lo ejecutamos y funcionará sin problemas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!